Música Muchos años han pasado Pero aún seguimos aquí Dando guerra, haciendo daño Luchando por sabré vivir Y los que seguimos los que estamos Y otros muchos que han empezado Viejas, sirven y nuevas fuerzas Dos puntos que se han ajustado Mal vistos en los trabajos Por la sociedad, odiarlos Ante todo, retratados Por los medios manipulados ¡Las Gingas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!